¿Qué es lo último? Básicamente aquí es donde estamos. Vemos que el epicentro de esta pandemia en Estados Unidos es Nueva York. Hay crisis en Nueva York en los hospitales. Más de 3.000 muertes en los Estados Unidos. El gobernador Andrew Cuomo pidiendo ayuda a un millón de profesionales de la salud que por favor básicamente hagan de voluntarios en Nueva York por la situación tan grave como está. Lo último que voy a decir, Alan, es los otros estados, incluyendo donde estamos aquí, en Florida. Ojo, tenemos que aprender de lo que está sucediendo en otros lugares como en Nueva York, ya que no hemos aprendido aún de lo que sucedió en otros países. Hay que prepararnos hoy. ¿Dónde estamos preparándonos para cuando las personas aquí en la Florida, en Miami, no quepan en el hospital? ¿Dónde? Que alguien me enseñe. Que alguien me enseñe dónde están las facilidades que estamos ya construyendo en nuestra ciudad, en la ciudad de Los Ángeles, en todas las ciudades de Estados Unidos, se necesita el plan de acción. Alan, si no lo necesitamos, si no acabamos utilizándolo, qué bendición. Pero hay que prevenir. No podemos seguir reaccionando a este virus. O sea, sabemos que estas pruebas no han sido fácilmente distribuidas, sabemos que los resultados se tardan demasiado. ¿Cómo esto ha impedido que tú hagas tu labor como doctora de manera adecuada? Bueno, como que me estás... Estoy entendiendo que tengo que usar de pronto las armas o las herramientas que tenía antes. Por ejemplo, ahorita tenemos que empezar a hacer un sistema de seguimiento, que probablemente no lo hacemos tanto en la emergencia o en la urgencia. Porque hemos tenido que, como no tenemos el resultado, se demora 5 a 10 días, estamos asumiendo que ese paciente está enfermo y lo estamos mandando a la casa a cuarentena. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es volver a la base, llamar al paciente. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás con fiebre? Porque, bueno, aquí en Estados Unidos no lo usamos tanto, ¿no? Que ya uno como que se va mucho a la tecnología y asume que el paciente va a hacer seguimiento. Y pues ahorita estamos como haciendo más... Ok, hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer, la historia clínica, también enseñarle a los pacientes. Chequéate la temperatura. Hay muchos pacientes que no tienen un termómetro en la casa, que dicen, doctora, no sé cómo se hace eso. Entonces, bueno, educando, educando más. ¿Ustedes creen que en algún punto, en algún punto cercano, en una semana, en dos semanas, pudiésemos tener una prueba, que alguien vaya a una sala de urgencia o a un hospital y le hagan una prueba y en 45 minutos, una hora, le puedan decir la respuesta? Porque realmente es lo que necesitamos para actuar. Sí. ¿Crees que sí? Sí, sí, sí. Y sabemos que existe en otros países, así que eso viene. ¿En 45 minutos? Sí, de hecho, de hecho, un laboratorio, lo estaba hablando con el doctor Juan, el laboratorio Abbott, ha desarrollado una prueba que en 45 minutos va a darnos unos resultados y posiblemente, ojalá, así sea, la lancen la semana que viene. Y eso es lo que necesitamos, Alan, para que los médicos puedan reaccionar, pues, de manera adecuada. Lo importante también es saber cuántas pruebas van a poder producir para que la cantidad de pruebas que se hagan sean suficientes y que podamos empezar a tratar pacientes tempranamente también, ¿no? La base. Eso es muy, pero muy importante. Pero bueno, Alan, ¿qué te parece si nos conectamos con Pilar Veru vía Skype desde North Virgin, Nueva Jersey? ¿Quién tiene una pregunta? Buenos días, ¿cómo estás, Pilar? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? La pregunta es que uno, evidentemente, observando las noticias todos los días, se sugestiona y cuando tiene efectos o síntomas de las alergias que son propias de esta época, uno está un poco confundido y nervioso porque las alergias, por supuesto, que tiene los ojos rojos, tiene tos, le duelen los huesos, como decía alguien previamente, y no sabe uno si salir a hacerse el examen o llamar a un médico porque es muy confuso saber o es el coronavirus porque está uno súper paranoico o en realidad es porque está enfermo. Muy buena pregunta, Pilar. Muy buena pregunta, Pilar. Yo les decía a los doctores, Pilar, fuera de cámaras, que todas las noches, Alan, uno siente una carraspera en la garganta y uno lo sabe. Entonces, Trini, ¿qué le dices a Pilar? Bueno, Pilar, mira, yo te voy a hablar como médico y como ser humano y te puedo decir que el miedo es bueno en cuanto que nos ayuda a prevenirnos y a guardarnos, pero el terror, el pánico es otra cosa. Entonces, tienes que guardar la calma, estar tranquila. Ahí, en ese momento, todos los síntomas que acompañan los cuadros respiratorios pueden ser similares a los del coronavirus, pero no todo es coronavirus. Lo importante es que estés en contacto con tu médico, que guardes los signos de alarma, la fiebre y el malestar general y la dificultad para respirar, como cosas importantes que tienes que mencionarle a tu médico y que te van a hacer tomar la decisión de ir a urgencias si lo necesitas. Pero no todo va a ser coronavirus. Entonces, tienes que estar tranquila. Aciencia y tranquilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar.